Las puestas del inframundo se abren para el fantasma Caster Records El sonido Caster Records Caster Records Es aquí, donde conocerás el verdadero sabor de la dinastía Aguilar Para todos ustedes, el número uno de Shizuka Guerrero Caster Records El fantasma de los éxitos perroles Desde Shizuka, Guerrero, México Y Gabina de Aguilar De Aguilar Caster Records La pérobena de Shizuka, Guerrero La dinastía Aguilar El sonido Caster Records Sonido Caster Records Ahora el sitio Aguilar Es tiempo de seguir conquistando corazones Caster Records Caster Records Sonido Caster Records El número uno de Shizuka en el albedor Caster Records Iniciamos Caster Records Todo listo ya Caster Records Me gusta el mafumialar Bueno, pues ese sí mismo ya no escuchaste con mi sonido Sonido en mi grave en latino Sonido para noche Ahora le escuchas con sonido Caster Records Caster Records Caster Records Me gusta el mafumialar ¡Víganos, víganos, víganos, ve! ¡Háble, víganos, víganos! Caster Records ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!